Sentado frente al mar Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Montt, Puerto Montt Me alejé de ti, sin saber por qué Y sola dejé, sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Mil violines en su voz Susurrado un adiós Y un amor que se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré a volver Más en la soledad su voz me gritará No, no te vayas de mí Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt No, no te vayas de mí 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 Selo círculos Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al pango las has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al pango las has echado Dime que te he hecho yo, sácame de estas dudas Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de estas dudas Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Mamita Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al pango las has echado Dime que te he hecho yo, sácame de estas dudas Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor, aquel inmenso amor Aquel inmenso amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para hacerme sufrir más Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Corazón Sin tu amor No viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay que vida tan oscura corazón Sin tu amor No viviré No viviré No viviré No viviré No viviré Tú No viviré Yyasen Como deseo ser tu amor Para poder vibrar así Con cada espacio de tu cuerpo cuerpo, como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca, como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquí el anís. De maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo, se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estás lejos mas yo sufro, porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar, hoy me alimento y me mantengo, como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí, y así no muera mi alegría, como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! Es tiempo de mi partida, tú de mí no necesitas, he buscado tantas veces y es por eso que me voy. El cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y un juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí, un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor, pero algún día tú tendrás un cariño y no hallarás, ¡Gracias! Pues tu vida ya será, falso amor y nada más. El cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y un juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí, un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor, pero algún día tú tendrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será. Falso amor y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaron. ¡Gracias! Eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida, por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaron nuestras almas, surgió la sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor sería morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Un día en el camino que cruzaron nuestras almas. Un día en el camino que cruzaron nuestras almas. Un día en el camino que cruzaron exploring. Un día en el camino que cruzaron nuestras almas. Satisfaction Aventura 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Es un niño blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, en el sol de la emoción Lloraba inquietamente, una enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño va por ocho meses, se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, no, el Alfredo no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a panar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre Por él, nada más Iban pasando los años y un niño lindo de mami Record mujer, nada se le negó Si en todo se consintió Creído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene carro del año, viste de hermano y nomás Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues sea grande, yo quiero que seas abogado, un gran militar No te olvides que no tienes padre, la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá Esa es la historia de una madre insociable que creando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el viento es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene mala amistad, dice hasta drogas también Consejos le dio, consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de penas gritaba en llanto, hasta en piedad mi Dios No importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió El hijo ahora analiza la buena que fue su madre y nunca la abandonó Se echa toda la culpa y recuerda como fuera, es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre y su sabe que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es de fruto en el vientre, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre y su sabe que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no pueda vencer Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesión que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi fenecí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, sí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es el pan de la vida Y el mundo es testigo de mi fenecí Que obsesiona al hombre por una mujer Por una mujer Por una mujer Dol pierde el pan de la vida Y el mundo es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Gracias.